Después de la entrevista que le hice a Pati, bueno, infinidad, infinidad de personas me han escrito que, por favor, detalles la pócima de Teodora. Yo realmente lo hago porque te quiero mucho, porque fuiste muy gentil conmigo, porque, pues, gracias a ti, la lady ya se volvió perrito influencer. Pero, pues, es mi secreto, pero vamos a revelarlo. Es tu secreto y nos preparas algo maravilloso en este set. Y yo le decía a Patricia, si nos va a decir paso a paso, ¿cómo lo hace? Les voy a decir paso a paso mi secreto. Cuarsos, yo soy muy así de, que hago cuarsos. Me gusta esa parte como medio esotérica. Por ejemplo, lo que yo uso en la cara, yo me lo hago y lo dejo serenando con piedras. Entonces, dicen que estoy loca, se llaman pócima de Teodora. Ajá. Teodora por un personaje de doña Fernanda Villelli en El Maleficio. Guau. Que ese personaje había encontrado la fuente de la juventud. Entonces, pues, yo me hago mi pócima y le puse pócima de Teodora. Tienes un cutis de primera. Bueno, pues, yo me lo hago. ¿Qué es? Danos la fórmula de esa pócima. Oye. Mira, ¿ves lo que caro que están las cremas? Sí. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Oigan, lo prometido es deuda. Después de la entrevista, la señora entrevista que le hice a la señora Patricia Reyes Espíndola, que le agradezco enormemente que nos vuelvas a recibir en tu escuela, en una de tus escuelas. Muchas gracias. Hoy estamos en el foro de Pita Amor. Qué bonita tu escuela, cómo me gusta. Muchas gracias. Sobre todo, mira, que la gente que viene aquí siempre trae muy buena biblia, quiere aprender, quiere estar. Entonces, tiene bonita biblia la escuela. No, la verdad, la tienes impecable. Los maestros, la gente, la colonia. ¿Qué son esas aquí? Aquí es la colonia Juárez. La colonia Juárez, ¿verdad? La calle de Dinamarca. La calle de Dinamarca. Échense una vuelta a quien quiera estudiar actuación. De verdad, no pierdan la oportunidad con la maestra Patricia Reyes Espíndola. Y les decía que lo prometido es deuda, después de la entrevista que le hice a Pati. Bueno, infinidad, infinidad de personas me han escrito que, por favor, detalles la pócima de Teodora. Yo realmente lo hago porque te quiero mucho, porque fuiste muy gentil conmigo, porque, pues, gracias a ti, la lady ya se volvió perrito influencer. Pero, pues, es mi secreto, pero vamos a revelarlo. Esto es secreto y nos preparas algo maravilloso en este set. Y yo le decía a Patricia si nos va a decir paso a paso cómo lo hace. Les voy a decir paso a paso mi secreto. Va, de la pócima de Teodora. ¿Qué se llama? ¿Por qué así, Patricia? Por la novela del maleficio, que yo hacía un personaje que era la buena, era la bruja buena, la que se aparecía en los espejos. Y que, como estaba muy joven en ese momento para ser el personaje, decidió la autora, doña Fernanda Villelli, que para que yo lo pudiera hacer y ser mamá de Sergio Jiménez, que me llevaba como 15 años, ser mamá de Zurita, que, ahí la llevamos, pero me lleva como uno. Entonces decidió que sí lo podía yo hacer, le dijo al señor Alonso. Le dijo al señor Alonso, es que está muy joven esta niña para ese personaje. Dijo, le voy a encontrar. Entonces, como era la bondad, dijo, es que ella encontró la fuente de la juventud. Y ahí empezó todo, creo. Y así se llamaba Teodora ese personaje. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mis mezclas, que siempre me ha gustado hacer cosas, pues decidimos ponerle, porque tengo una socia, que la conociste hace un ratito. Lulú, sí. Lulú, que es mi asistente y tiene años conmigo. Y las empecé a hacer. Y luego Lulú me dijo, ¿qué tal que las vendo? Le dije, pues sí, tú quieres, Lulú. Pero luego también me salieron a mi cliente. Este producto, ahí donde lo ven, ha ido a Nueva York, ha ido a París, porque tengo una clienta que viaja y que no vive en México. Y me dice, voy a estar en Nueva York. Oh, vive en París. Y entonces me habló, llevarían unos amigos, ¿me podrías mandar pócimas? Sí, cómo no. Entonces ya, este producto ha viajado, ¿eh? No crean que nada más de aquí, de Oaxaca, para acá. No, para nada. Y la entrevista anterior, si ustedes le echan un ojo, es que yo estaba admirada, yo dije, casi no trae el maquillaje. Qué bonito cutis tiene Patricia. No, no los tiene que compartir. Y resultó que hay una pócima, la pócima de Teodora, que hoy, en exclusiva para toda la gente de Matilde Obregón. ¿Cómo sé que les estoy revelando mi secreto? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, primero habría que estar relajado para prepararlo. ¿Por qué? Porque es una pócima que va a tu cara, va a tu cuerpo, va a todo. Entonces, yo normalmente empiezo haciendo una pequeña relajación. Esta vez, pues, traje a mi ayudante a las relajaciones y vamos a hacerla contigo. Lady. A ver, Lady. Vamos a ver. Entonces, primero decimos Namaste. Y estiramos. Oh. Estiramos, 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 estiramos. Sí. Y ahora estamos relajadas. Namaste. Relajadas. Todas relajadas. No queremos presiones para hacer esto. ¿Está bien? Ya una vez relajadas. Porque tienes que tener un buen ánimo para preparar esto. Namaste. Y pues, tiramos. No es posible con esta pérdida. Ajá. Una vez teniendo esto, que ya estamos completamente relajadas, ya agradecimos, entonces, tú me vas a esperar aquí, chiquita linda, y yo voy a empezar a preparar la pócima de Teodora. Las campanitas atraen los buenos espíritus. Hasta chilita me pongo. ¿Ve? Es muy sencillo. Yo uso un bote de plástico. ¿Limpio ya? Limpito. Este es nuevito. Normalmente lo uso en botes nuevos, porque lo que me va quedando que es luego lo que yo sigo usando, entonces siempre prefiero que esté en un bote limpio. También se puede hacer en cristal perfectamente. Tú no vas a participar. Entonces, los ingredientes que tengo. Aquí tenemos vitamina E. ¿Ok? Cuando me dicen qué proporciones le pones, ¿cómo les digo que es afiling? Porque es, pues, es pócima. Es afiling. En este caso voy a tratar de hacer, pues, todo, dependiendo si nada más voy a hacer para mí, pues, uso menos, ¿no? Pero es como afiling. Entonces es vitamina E. Esto es pura vitamina E. Después lo poco que le queda a la vitamina E, con agua de rosas lo vuelvo a sacar de su botecito. Después tenemos colágeno. ¡Ay, qué padre! Entonces ya son dos cosas que se... que la piel necesita y que la vamos a encontrar en todas las... o en la mayoría de las cremas caras. Sí, por supuesto. El colágeno, o sea, cuando hablan de una crema que tiene colágeno, pues, ya estás viendo que es una crema que te va a nutrir el rostro, ¿verdad? Y que te lo venden carísimo. Por supuesto. Es la misma proporción que le estás poniendo de... Yo le estoy poniendo la misma proporción a todo. Colágeno y vitamina E. Y luego voy viendo con el agua de rosas cómo va quedando. Muy bien. Luego, otra cosa que vemos siempre, que es el ácido hialurónico. ¡Mira! Que también todas las cremas traen. Y también te venden carísimo. Sí, 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 por supuesto. Y hialurónico. Ahorita lo estoy haciendo así todo parejo y luego veo si le falta algo. Entonces... Pero vamos a ver. Y este es elastín. Elastín. Que también es buenísimo. En cuanto te lo pones, sientes, sientes. Elastín se llama, ¿verdad? Elastín. Llevamos cuatro ingredientes en esta botella transparente limpia. Limpia. Que es, en realidad, todo lo que tiene. Sí. Y luego va el agua de rosas. Ah, mira. Esta le pongo con... También procuro que siempre sean nuevos, limpios, que están muy baratos. Al tanteo, ¿verdad? Le vas... Por lo que te digo, que cuando me dicen que dé las cantidades, digo, es que las hago el tanteo. Claro. Porque a veces quiero que queden más leves. Entonces, a veces quiero que queden más fuertecitas. Según, 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 según. Entonces, lo último es con agua de rosas. El agua de rosas. En un embudo. Y luego, simplemente, yo lo giro así, en redondo. Luego, ya lo que se me queda, entonces le hago así. Pero procuro primero que siempre sea como en círculos, ¿no? Empezamos con una meditación. La gente que nos está viendo se preguntará si tiene que ser en un lugar específico, a la luz de la luna, lo puedes hacer en el baño. ¿Cómo recomiendas hacer esta pócima de Teodoro? Mira, yo la hago en el baño porque luego se tiran cosas, ¿no? Entonces, la hago en el baño. Pero sí procuro, yo voy a estar tranquila, hacer una pequeña meditación. Y entonces la empiezo a probar. Y veo si le falta algo de algo. A ver. Vamos a ver. ¿De dónde te viene la historia de esta pócima? O sea, ¿quién te dijo? De la economía. Mira. Empecé a ver. Ya estaba en cremas y decía, ay, sí, pero este lastime, sí, pero está carísimo. No, y el ácido y alurón. Entonces empecé a ver qué traían las cremas. Y dije, pues lo voy a comprar y lo voy a mezclar y voy a ver qué pasa. Y entonces tú no te pones nada más, más que tu pócima de Teodoro. Y después una crema barata, que sí te puedo decir las marcas. A ver. Uso o Pons. Ajá. O la otra barata de la lata azul. Ajá. ¿La campana o el Ibea? No, 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 no. Ahorita me voy a acordar. Entonces, mira, ahí vas probando. A ver. Entonces, haces así. Mira, por ejemplo, yo siento que a esta le falta un poquito de agua de rosas. Ay, qué rico huele. Huele agua de rosas justo. Pero siento que, ve, si tú tocas, le siento que le falta un poquito de agua de rosas. ¿Será? Me gusta que quede un poquito más suavecita para que la puedas usar incluso sobre el maquillaje. Ah, ¿sí? Sí. Yo que lo grabo todo el día. A ver. Entonces, yo lo haría un poquito más suavecito. A ver, cuéntame esa parte. O sea, ya estás en la calle, andas maquillada. Tú que, como bien dices, siempre tienes que andar maquillada en grabaciones y eso. O sea, ya pasaron seis horas. Y traigo siempre un botecito de estos. Ajá. Y entonces a la hora que me van a venir a retocar, porque, porque ves, ahorita yo... No, se ve padrísima la piel, eh. Inmediatamente que te la pones. Entonces, a ver, ya te van a maquillar de nuevo y ¿qué haces? Me pongo un poquito antes de... Un poquito de... No, no, no tapa el maquillaje, no se lo lleva. No tapa el maquillaje. Nada más se pone así. Si podemos hacer un close-up de cómo está el antes y el después. Es guau. De diez. Está ahí. Y... Ponerlos a agitar. Ponerlos a poner. Ajá. Y creo, por eso te digo, cuando me dicen cantidad, digo, pues es que yo la voy probando en mi propia piel. Ajá. También cada piel es diferente. Entonces, a lo mejor alguien la quiere más gruesa. Yo a veces hago... Dos. A ver. Hago una de día más ligerita y una de noche más cargadita. Mira, qué buen tío. Entonces, a la más cargadita le pongo menos agüita de rosa, entonces me queda más cargadita de vitamina E y de todo lo de... Dos. ¿No? Normalmente hago doble y lo lleno hasta acá. Ajá. Prueba. A ver. Aquí. O cómo se... Ay, qué padre. Bueno, yo lo tengo en las botellitas que lo haces con un... A ver. Y me pongo así. Y tú vas a ir sintiendo. Ahora sí siento que está mejor. Ay, qué rica. Ahora sí la siento que está bastante mejor. Patricia, ¿la debemos meter al refrigerador? ¿La podemos tener en el baño? ¿Cómo mantenerla? Yo la tengo en el baño. Yo la tengo en el baño, pero también la puedes meter en el refrigerador. Yo la tengo en el baño. Pero no le pasa nada. No. Y como dices, las botellitas las puedes traer en tu bolsa. Claro. Estas, normalmente lo que hago es que van en estas, en estos botecitos que este lo voy a preparar para regalártelo el grandecito a ti. Ay, guau, gracias. Para que tú te lo lleves. Creo que ya quedó. A ver, ¿tú cómo lo sentiste? Riquísima. Ahora, lo que te sobra. Te lo echas en las manos así. Tranquilamente. Oye, siento como que se jaló la piel. Inmediatamente. Vemela. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es que se siente. Se siente. Ahora, eso que te sobró, ponte en tus manos. Así, así. ¿Ves? Guau. No se desperdice nada. Entonces, ya la ponemos aquí. Qué maravilla. A ver. Y ya con el embudo. Con el embudito. Aguas porque luego cuando jalas. Oye, importante decir que tiene que ser en una botella oscura cuando se vacía, ¿verdad? Preferible. Yo preferí. Y si no la conseguiste, entonces la pones guardada en un cajón. Lo que sí es que no le debe dar la luz. A ver, ya ni veo. Oye, llénamela bien. Por eso es lo que estoy checando. Es que mira, luego al ponerle la tapita se sube, ¿ves? Ah, tienes razón. Sí, yo me quiero llevar la pócima de Teodora hecha por la mismísima Patricia Reyes Espinola. Pues así para que cierre bien tu botecito y no se te salga. Si las personas que nos están viendo quisieran tener la pócima de Teodora hecha exactamente por ti, ¿cómo la pueden conseguir? Ah, pero no les he dicho el final. A ver. Esto, una vez terminado, no creo que ahí termino ya, ahorita, porque lo estamos haciendo para ustedes y rápido. Ajá. Pero esto que quedó, yo lo pongo a serenar con cuarzos, porque creo que la energía de los cuarzos es muy importante también para uno. Entonces yo la pongo a serenar. ¿Así la pones con esto? La pongo así y le pongo, tiene cuarzo, tiene esta que dicen que es para el dinero, yo pido una vez para todo. Bueno, este, sus cuarzos, esta, estas, sus piedras, que el otro día te conté que me gustan mucho las piedras. Ajá. Y la pongo con este, este que es un cuarzo con un angelito. Ajá. Porque ya viste que así llegan las buenas, ¿no? Claro. Y la dejo a serenar. Si no tienen un espacio, un pedacito donde en la noche ustedes lo puedan hacer, no importa, háganlo en su recámara, pero, o en el baño, pero que sea la noche de la luna llena, que la energía traspasa paredes, traspasa todo. Pero sí pongan lo que a ustedes les gusta, de, sobre todo de cuarzos, de cosas que, que dan como esa energía. Y, y a ver, ¿tú cómo te sientes? Oigan, veanme las manos. Es que luego, luego se siente, la verdad. Sí, claro, ¿ve? Sí. Y tengo, bueno, tengo mi, mi socia que se llama Lulu, que es la que, la que ella las distribuye. Yo lo hago, eh, solo a mis cercanísimas que me piden lo, se las doy, pero Lulu es la que los, las, las distribuye. Y, y bueno, pues, no sé después cómo poder comunicarnos con, con Lulu, te mando su, sí, te le ponen ahí. Sí, por favor, para poner su súper, a ver, Lulu las distribuye, pero tú las haces. A todas. Todo, todo esto. Pues esa es mi diversión. Sí, 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 bueno, nos va a encantar. Eso es lo que más me gusta, así parte de lo que sucede es que a mí, a mí, a mí en lo personal, me gusta mucho hacerlas. Y, y sí, es preferible que estén siempre en, luego encuentro estos más bonitos, pues que luego hubo un rato que no, no había. Entonces, pues, luego los cafecitos y hay, y hay, y hay tres tamaños, ¿no? Hay este más grandecito, hay este. Y, y cuando no, ya encontré, porque no había, es que después de la pandemia se casaron muchas cosas. Claro. Hay unos de este tamaño también con su, este, entonces no va directo como lo echamos, sino como lo viste que, que lo, que lo ponemos, ¿no? Así con, con su. ¿Podremos saber los precios si la gente está interesada en pedírtelos directamente? Pues mira, este vale 500 pesos, este vale 600 pesos, pero dura mucho porque viste con qué poquito. Sí, 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 sí. En realidad es ponerse una gotita, ya le eché de más y alcanzo para las manos y todo, pero con tres gotitas y hay que echárselo así. Ajá. Así, así, y siempre la frente va hacia arriba. Ajá. Va hacia arriba, el cuello va siempre hacia arriba también, todo va hacia arriba porque tiende a caer. Todo baja. Entonces, aquí igual, pero si te fijas yo, así como, no me maquillo mucho, como bien dices, pero con lo que tengo, tampoco es que se note que me eché nada. No, por supuesto. Y si la quieres más ligerita, si alguien dijo, ay no, la sentí pesada, le vuelven a poner agua de rosa, así queda más ligerita. Ajá. Ajá. Ahora, con la vitamina E tienen que tener cuidado de no asolearse. ¿Ah, sí? Porque la vitamina E, si te asoleas, te puede manchar. Ajá. Entonces, ya sea, que si no le vamos a poner vitamina E o si le ponemos vitamina E, la vitamina E creo que es importantísima. Yo la uso siempre porque yo en lo personal no me asoleo. El sol le hace muchísimo daño a la piel. Por supuesto. Eso te lo dicen todos, aunque te pongas el bloqueador y lo que sea y más ahora que el sol está tan, 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 tan pesado. Por supuesto. Acuérdense de no olvidar el bloqueador. Si se lo van a poner de noche no hay ningún problema porque al otro día se meten a bañar, se lavan la cara y ya no hay problema. Pero si se la van a poner de día no olviden el bloqueador porque la vitamina E tiende a manchar. Eso dicen. Por eso las cremas que he visto de vitamina E son generalmente nocturnas. Yo lo uso de día y de noche porque las luces también lastiman. Entonces, sí, trato de ponerme y sobre todo cuando les digo ya cuando llevo muchas horas trabajando me vuelvo a poner y siempre dicen, ¡ay, te ves siempre tan fresca! Pósima de Teodora. Oye, ahorita que veo todo este ritual, toda esta ceremonia que haces para preparar la pócima de Teodora, vean qué importante es estar en paz, estar relajados, disfrutar este momento. Ya te imagino en tu casa y ponen, hacer esta, le llamaría yo una ceremonia, qué fortuna poderte regalar estos minutos que no te cuestan mucho para hacer algo que es beneficio de tu cara. No, hombre, y en San Miguel tengo, algún día me iré a vivir a San Miguel, este, ahí tengo un patio más grande que mi casa y entonces ahí sí la pongo y ahí hay, este, unas noches divinas y entonces ahí, ahí lo pongo y ahí es frío en las noches y entonces queda rica fría en la mañana. Cuando ya la meto, me lo pongo y sí les recomiendo que las guarden, si entra solo en sus baños, en el cajón, donde no, para que no le dé sol a la pócima y cada vez que se la pongan, muévanla un poquito. Sí, la van a usar así como en este grande, así, y si no, en el chiquito también, en redondito, muévanle así para que todo se vuelva a juntar, ¿ok? Y bueno, espero que te haga mucho bien. No, bueno, gracias. Verás que se siente, pero además se siente no así, que dices, dentro de seis meses, no, lo sientes de manera inmediata. Por supuesto, por supuesto, estoy encantado. Tiene, no sé qué es, pero tú cuando te la pones, sientes. Pues yo sé que es la vibra, es la buena voluntad, lo generosa que eres para compartir esto tan personal, porque ya eres famosa en las redes, y bueno, ¿qué te digo? La lady. La lady. Ven, lady, a despedirte. A despedirse, la lady. Lady. Ay, lady. La perrita más famosa y más tierna. Gracias a ustedes, se volvió influencer, quiero decirle que ya se le mandaron alimento, este, por, por un TikTok que hiciste, muchísimas gracias. Paco. Él fue el que te hizo, ¿eh? Ajá. Paco fue el que te hizo famosa. Yo estaba queriendo juntar mil para una serie que vamos a hacer, y ya vamos en quince mil trescientos, gracias a Paco. A ver, a Paco, ¿en TikTok cuántos tiene ya la lady? Un millón y medio ya. Un millón y medio de visitas. Netflix, ¿ya? Las visitas. Ve nada más. Ay, mi amor, ahora sí que creo que vas a cobrar más que yo en la serie. Ya no sé si ahorcarla o pedirle un autógrafo. Muchas gracias, te lo super agradezco. Gracias a ti, y de verdad que ojalá y les sirva, porque es muy bueno, y si no, no las compran a nosotros, no importa, háganlo ustedes en su casa, hagan lo que dice Matilde, concéntrense, regálense ese ratito para ustedes, eso es. Ay, te atoraste con el micrófono. ¿Quiere hablar? No, no puedes hablar. Este, eso es lo principal, que se regalen ese ratito en esta ciudad tan loca en la que vivimos y en otras ciudades que todas estamos igual de locos en las ciudades. Ese ratito para ustedes, ese ratito para ustedes, ese ratito de concentración, de pensar que están haciendo algo muy lindo para su cara, para su bienestar. Así que te lo agradezco muchísimo, yo más, yo más, yo más, namasté, muchas gracias, muchas gracias, suscríbanse a mi canal, denle like, les gustó, yo les dije que le iba a decir que la podría convencer, no estaba muy segura, pero lo prometido es deuda, y aquí está. Y es la primera vez que digo mi secreto de mi cara, la primera vez. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Gracias!